El lunes, la Fiscalía informó de la captura del presunto homicida del niño que murió en la clínica del IMSS luego del ataque del jueves en la colonia 17 de abril y el arma utilizada en la agresión está relacionada en otros dos hechos violentos. La Fiscalía General del Estado anunció la captura de Alonso N. Álex El Tuzo por su presunta participación en el violento ataque armado de la mencionada colonia y de la muerte del niño de 10 años en el dispensario médico. Indicó que al individuo le cumplieron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja por la muerte del niño y por homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones que sufrió el adulto. Las primeras investigaciones de la dependencia arrojaron que el arma utilizada en la violenta agresión está relacionada en al menos otros dos hechos ilícitos registrados en el puerto, de los cuales no especificó. Las víctimas resultaron de un ataque armado ocurrido la mañana del 27 de enero en el 164 de la calle 16 de septiembre de la mencionada colonia, localizada al oriente de la ciudad por la carretera Ojos Negros. Luego de la agresión, el menor de edad fue trasladado por familiares a la clínica donde falleció a consecuencia de los impactos de bala, mientras que el adulto lo trasladaron en una ambulancia al hospital para que recibiera atención médica especializada. El hombre lesionado refirió que el día de los hechos, alrededor de las 8 horas, iba a abrir la puerta de su casa cuando escuchó detonaciones de arma de fuego al tiempo que observó a una persona que le disparaba, misma que huyó del lugar. La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones del acto delictivo ocurrido el pasado jueves. El primer mes de 2022 concluyó con 21 asesinatos producto de la violencia que azotó a la ciudad. De ellas, 11 fallecieron por medios fatales y correspondieron a 9 varones, una mujer y el niño de 10 años. El resto de los afectados, es decir, 10, resultaron con heridas producidas por arma de fuego navaja, correspondieron a 9 hombres, una femenina y todos ellos mayores de edad. Finalmente, en enero de 2021, fueron asesinadas en el puerto una cantidad de 47 personas. Así lo mostró el índice delictivo de la Fiscalía General del Estado. Para La Mira TV, César Córdoba.